Y bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del clásico, ya ni hace falta la presentación, lo que te interesa, lo que te interesa, qué alegría, este programa crece, 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 crece y sigue creciendo. El otro día el canal de la competencia dijeron queremos ir a trabajar con ustedes y le dijimos, minga, ni loco, acá no tenemos subsidio. Ahora sí, hoy tenemos un programa de esos que, ¿se acuerda la canción? Mambrú se fue a la guerra. ¿Lo ponchaste ya el invitado? ¿Lo ponchaste? ¿No lo poncharon? Ponchalo, ponchalo. Ni hace falta presentación. Cuando el invitado es tan grande, cuando la pasión confluye en un lugar donde todo converge para llegar al post del mundo y a la salvación de la química, no hace falta hablar de él. Él habla por él mismo, su mostaggio, su bigotín, es el temple, pero perder tiempo acá, es perder tiempo acá. Cuando él está acá, ¿por qué pierdo tiempo acá? Si él está acá, entonces vengo acá con él. Qué alegría. Primero, agradecerte por venir, porque no todo el mundo viene un feriado acá, pudiéndose estar rascándole huevos. Y es real, es real. Entonces, él vino y le voy a preguntar. Pero, pará, pasemos el limpio. Te quiero preguntar a vos, ¿dónde, cómo, cuándo, por qué? Quizá y también. Las preguntas básicas. Cualquiera que estudió periodismo sabe el cómo, cuándo chocó el auto, quién estaba con quién, quién tenía mano y si había cartel de pares. Eso lo saben todos los que han ido a la escuela de conductor o para recibirse del carné, porque el carné si no, no te lo dan. Hay 20 preguntas y si te equivocás en tres, te bochan. O salvo que pongas el semáforo en rojo, espase. Ahí te bochan con una sola. Pero no te voy a preguntar eso. Porque, vieron que empecé con... Él estuvo en tantas peleas. La primera batalla contra los chinos de Tanchonia, que él, no sé cómo salió, pero el que va, como del dicho dice, perdiste como en la guerra, porque en la guerra siempre... Uno gana y otro pierde, como en la guerra. Por eso está el dicho. Y ahí, cuando estaba peleando con los chinos, que nunca hemos visto un chino gordo. No hay. Chinas embarazadas tampoco. No te voy a preguntar eso porque me vas a contestar si hay chinas embarazadas porque nacen chinos. Y hasta sería lógico, pero yo no vi. Y voy al super chino y voy a peleas de zumo continuamente. Lo que te voy a preguntar a vos, que es lo que la gente quiere saber, yo quiero saber, para... Hacemos el limpio. Porque mucha gente quiere saber, aparte del peinado y del brushing, que es casi de peluquería, lo tuyo, cuando el otro, cuando el enemigo toma tu escopeta y vos te quedaste desarmado. Porque vos estabas volviendo haciendo una choripaneada entre los soldados y el enemigo toma tu escopeta. ¿Cómo no? No, claro. Pero por eso hay que estar atento. Nunca haga choripán en la guerra. Esto lo digo yo primero por el humo. El humo llama al enemigo que o viene y no viene a comer choripán, que el enemigo viene a tirar. Entonces, en la guerra no hay que hacer choripán y eso es lo primero que él me iba a contestar. Lo que pasa es que está emocionado. Está emocionado, como todo buen soldado, se emociona, se emociona. Entonces, las recomendaciones son, no haga choripán en la guerra. No, no, no descuidar. Ahí venía la pregunta. Ahora me acuerdo. Tiene el enemigo su rifle. Usted tiene el tenedor de pinchar el chorizo, pero no tiene un rifle como el enemigo. ¿Qué sería recomendable a la hora de empezar a planificar una guerra para una parrillada? Digamos, yo en la parrillada siempre pienso lo mismo. ¿Es cierto que chorizo, morcilla se llama matrimonio y sota, caballo y rey son chorizo, morcilla y chinchulín? Esto es cierto. Por eso está él acá. No quiero preguntar yo. Porque si no, pará. Porque si no van a decir, él preguntó y se contestó. No, él que sí sabe cómo hacer un chinchulín trenzado, nos va a contar. Nos va a contar. Es cierto que si el entrecó se hace mariposa, se cocina más rápido. Yo voy a, he ido a comer restaurante, que no voy a dar el nombre, y te dicen, te lo corto mariposa. Vení, cortá. ¿Qué vas a cortar? Yo pido la tira siempre porque la carne del lado del hueso es la más rica. Ya lo dijo Hannibal en la película, cuando él se come a los hombres. No importa eso, importa esto. Importa que en este momento estamos en la guerra. Me imagino que vos, con miedo. Claro, sí, con miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? No hace falta ni que diga. Se le ve en la cara. Mira, el enemigo te mira. Si vos ya lo podés ver, te conviene tirar. Claro, porque están a corta distancia. O sea, si el enemigo te ve a vos y vos lo ves al enemigo, si vos lo tirás, tirará él. Pero evidentemente él ha tirado porque él está acá. Si él no hubiese tirado, le hubiesen tirado. Entonces estamos en presencia de alguien que tiró, señores. Y mire cómo está. Y llora porque recordará a sus víctimas. ¿Quiere que hagamos un minuto de silencio por las víctimas? O cantemos el Ave María. ¡Ah! Que no cantemos. No vamos a cantar el Ave María, pero las víctimas estuvieron. Y usted está acá y llorando por las víctimas. Tomarle la lágrima. Tomarle la lágrima. El primer lugar, la lágrima. Porque, qué alegría. Entonces te vamos a preguntar. En el Tateti, si te toca primero, ¿a dónde ponés la fichita? Al medio. Al medio, señores. Al medio, yo pensé lo mismo. Gracias. Qué estrategia. Al medio, dijo él. Lo dijo él. No lo dije yo. Lo dijo él. Que estuvo en la guerra. Al medio. Gracias, su creación. Gracias, su creación. Gracias. 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 Gracias.